Mis hermosos arcángeles que tenéis para los capricornios para junio y quiero que recordéis siempre que los arcángeles os cuidan, os aman, os protegen y tenéis que tener la fe de que velan por todos vosotros cuando los necesitáis, están ahí, sobre todo pues para pedir su ayuda y su protección en el tema que sea. Vamos a ver mis maravillosos arcángeles que tenéis en estos momentos para los capricornios que les pueda ayudar en el mes de junio o orientarles un poco también. Vamos a ver qué tienen que decir también en estos momentos. Capricornio, vamos a ver. Bueno, estáis viviendo muchas experiencias emocionales en estos momentos. Sobre todo vais a recibir mensajes de personas, sobre todo de la vida social, de personas con las que os rodeáis en estos momentos. Y estoy viviendo un momento de mucha intuición también. Sobre todo está hablando pues también de las personas jóvenes que tenéis en vuestras vidas. Que son personas muy tiernas, amorosas, soñadoras y que también pues abren vuestro corazón a contaros también lo que están viviendo en esos momentos. Son muy francas en sentimientos también con todo aquello que os cuentan. Estéis en un momento donde estéis viviendo con total meditación todo aquello que acontece en vuestras vidas. También os están diciendo aquí pues que necesitéis descansar más o tomaros más tiempo libre para desconectar de todo. Sobre todo pues aliviar ese estrés que os provoca alguna situación. Puede ser también la preocupación por los hijos porque esto lo asocio yo a las personas jóvenes. La preocupación quizás pues por su salud, por sus emociones también. Y quizás eso os está preocupando, eso está causando estrés en estos momentos también. Donde necesitáis pues desconectar un poco de todo también. Vuestra vida está repleta de amor o estuvo repleta de amor. También pues os está diciendo que habrán bendiciones, relaciones armoniosas, sobre todo en familia. Donde os sentís felices en estos momentos. Aquí pues el arcángel Rafael pues también digamos que os está diciendo pues que habéis vivido momentos muy felices con una pareja, con toda la familia. O hasta incluso que va a entrar alguien a formar parte de tu familia o una relación. Pero que esas bendiciones las habéis vivido o las vais a vivir dentro de poco también. Y sobre todo pues que las sentís con vuestra familia. No importa si estáis en pareja o no. Es vivir relaciones armoniosas con vuestra familia en estos momentos. Bueno, hace tiempo queríais que se os hiciera realidad un sueño. Y nunca habéis dejado de creer sobre todo en vosotros o vosotras mismas. Y aquí os está diciendo también que son situaciones difíciles que vivisteis en un pasado pero que ya llegaron a su fin. Sobre todo. Y que si creisteis en un pasado en vosotros pues tenéis que seguir creyendo. En que cualquier situación, por mal o desesperadamente que lo estoy pasando, eso ha concluido todo y muchos sueños se os van a hacer realidad. Sobre todo porque habéis sido muy fuertes. Habéis tenido siempre esa bondad, esa fuerza también para avanzar en la vida. Es la confianza también en vosotros mismos. Y sobre todo pues el perdonar. El perdonar. Perdonaros a vosotros mismos pues como también habéis perdonado a los demás también por lo que os hicieran en un pasado. Porque aquí os lo dice. Una situación difícil que terminó. En la que decidisteis aquí perdonar. Y seguir avanzando en la vida sobre todo. Y ha llegado el momento pues de que toméis decisiones importantes en vuestras vidas. Tenéis muy claro lo que deseáis en vuestras vidas y lo que no. Y estáis en un momento de necesidad pues de depuración. ¿Qué quiere decir depuración en vuestras vidas? Pues apartaros de todo aquello que no os aporta nada ni emocionalmente ni espiritualmente. O sea aquello que no os aporta nada. Nada bueno como energías pues lo vais descartando totalmente. Y estáis en un momento sobre todo en junio sobre todo porque esto más que nada es para junio. No sé si alguna de estas situaciones las estaréis viviendo ya. Pero digamos que estáis en un punto en el que vais a tomar muchas decisiones. Tenéis muy claro lo que deseáis. Y la necesidad pues de hacer digamos mucha limpieza en vuestras vidas. En todos los aspectos. Sobre todo de personas que os rodeen que no que veáis que no que no van de frente. Bueno pues tenéis que abrazar sobre todo en estos momentos. Por la situación que estéis pasando a vuestro niño interior. Van a entrar nuevas amistades a vuestras vidas. Nuevas relaciones que reavivarán también ese sentimiento en vuestro corazón. Pero sobre todo estéis viviendo un momento. Donde digamos que lo que más os preocupan son los. Aquí lo dicen los hijos. La infancia. Y sobre todo pues cuidar de vuestro niño interior. Que sois vosotros y vosotras mismas también. Esos sentimientos. De hecho aquí os lo están diciendo. Que es algo que os estáis planteando. De cuidaros vosotros y vosotras mismas. Y sobre todo pues si tenéis hijos. A los más pequeños de la casa también. Bueno aquí también está hablando de un hombre de mediana edad. Donde también os está diciendo que en vuestro entorno cercano. Pues también vais a conocer a alguien que podría ser también. Llegar a ser una relación. De pareja. En lo sentimental. Donde pues os vais a enamorar. Y vais a vivir pues situaciones. Que os harán sobre todo pues palpitar el corazón de nuevo. Es un hombre muy romántico. Muy emotivo. Y que estará pues sobre todo. Dispuesto a ayudaros. En todo lo que. Dándoos su apoyo sobre todo. Aquí lo tenéis. Tenéis que tener muy en cuenta. Las personas que tenéis en vuestro entorno. Una persona cercana. De mediana edad. Y que tiene unos sentimientos muy nobles. Por vosotros. Vosotras. Porque ya sabéis que aquí no condicionamos la sexualidad. No puede ser. Pues es un hombre. Que. Que vais a conocer. O ya lo tenéis en el entorno. El cual pues está muy enamorado. De vosotros o vosotras. Bueno. También podéis ser los hombres capricornios. Que. Que sois personas así también. Muy amorosas. Y muy. Como dice aquí. Muy emotivas. También con todo lo que acontece. En lo sentimental. En sus vidas. Aquí pues os ha salido también. Una mujer de la tercera juventud. Para los capricornios. Puede representar también a la madre. A la madre. O a una mujer. Con esa sabiduría. También que tenéis cerca de vosotros o vosotras. Donde estáis en un momento que. No tenéis que tener temor a nada. Podéis hacer todo aquello que os propongáis. Perseguir aquello que deseáis. Sobre todo. Tenéis la capacidad para atraer. Personas dispuestas a ayudaros en estos momentos. Y esta mujer que está a vuestro lado. Algunos capricornios. Que podéis ser también la mujer capricornio. Si ya sois de la tercera juventud. Pues sois mujeres muy apasionadas. Encantadoras. Muy independientes en la vida. Pero que también es la anunciación. De que hay una mujer así en vuestras vidas. Sobre todo pues. Cerca vuestro. También. Una mujer pues que está dispuesta también. A llevar a cabo todo aquello que emprende. Bueno. Pues tenéis muy claro. Que hay tanto. Que hay tanto por lo que estar agradecidos. Y agradecidas. Estéis viviendo un momento. En el que nos va a faltar. Esa abundancia para. Para vivir. Para lo básico. Y sobre todo. Pues para muchos de vosotros. Sois vosotras pues. Ya tomaros ese. Ese pequeño descanso. Retiraros ya de todo. Esa tranquilidad. Donde estáis viviendo. Pues un momento. Muy bonito también en familia. Momento muy gratificante. También para vuestras vidas. Donde habéis cumplido. Pues también. Muchos de vuestros objetivos. En la vida. Y también puede ser eso. Pues una mujer. Que. De esta. De la tercera juventud. Donde decide ya también. Pues que. También de. Puede ser del signo. También capricornio. Que ella decide también. Pues que. Que ya está bien. Que ella. Ha trabajado en la vida. Todo lo que tenía que trabajar. Y tiene. Y puede hacer todo lo que. Se proponga ya en la vida. Que quiere decir pues. Ya tomarse un descanso. Tomarse la vida con más calma. Y. Y dedicarse pues. A lo que le gusta. Gracias. Mis hermosos arcángeles. Por este mensaje.